... Humberto Che Castellanos es amigo de la casa, el año pasado en el Festival de Cine Global Dominicano incluso dictó una clase magistral, un panel allí, una charla sobre dirección de fotografía. Durante este año también te vemos allí en Adocine, los premios La Silla se hacen el 18. ¿Cómo van los preparativos Che? Vamos muy entusiasmados, los preparativos van bien adelantados, estamos muy contentos con la respuesta de todos los productores y además vamos a tener un espectáculo bastante interesante, simple como siempre nosotros lo hacemos pero va a ser con todo el cariño de dar un reconocimiento al Cine Dominicano que es lo que lo premio La Silla. Adelántame algo, yo sé que tú tienes una rueda de prensa en los próximos días pero yo no te voy a dejar y sin que me des primicia obviamente acá en el Festival. No, el jueves tenemos una rueda de prensa y es básicamente para anunciar los detalles del premio que tenemos una nueva forma de votar, es un poco diferente la forma que vamos a usar este año vamos a hacer dos rondas de votación donde se denigran más las películas y creo que es un poco más justa la votación. El premio La Silla siempre hay que recordar que votan los miembros de Adocine que son alrededor de 400 miembros y votan todos por internet con una seguridad impresionante o sea que es una garantía de que va a ser muy justa la premiación. ¿Has visto la familia Reina? No, no la he visto, vi una parte que me enseñaron pero no la he visto. ¿Qué te ha parecido hasta ahora lo que has visto? Lo que vi me gustó mucho, me gustó mucho y yo he estado seguimiento a ese proyecto porque son amigos míos, lo hicieron en Constanza que es un sitio que a mí me gusta mucho que yo he firmado mucho allá y entonces estoy loco por verla. Este año el festival además de tener como país homenajeado a Cuba se le ha, el director del festival se lo dedicó a Carlitos Quesada. Claro, Carlitos Quesada un gran amigo, un tipo muy talentoso, una pena que se haya ido tan... A destiempo. En tan breve tiempo en la vida, o sea necesitábamos disfrutarlo más a Carlos, una gran persona, un gran amigo y un tipo con mucha pasión por el cine. Bueno pues a eso es a lo que venimos también esta noche a tener pasión por el cine, a ver esta película y seguramente a rendirle honor en donde quiera que se encuentre porque el cine dominicano sigue dando pasos agigantados y poco a poco pues definitivamente, aunque ya son muchísimas las películas. Ah, Humberto. Pero hay que crecer, hay que seguir creciendo y hay que seguir haciendo películas y hay que seguir mejorando, yo pienso que hemos dado pasos gigantes en cuanto a producción, en cuanto a realización, en cuanto a los mismos guiones de las películas han ido mejorando mucho y cada vez se va viendo un cine un poco diferente y un cine con más identidad y la idea siempre es lograr que el cine se convierta en una marca país, que donde quiera que tú veas una película dominicana tú puedes decir, ah, esa película dominicana del primer momento que tú la ves. Tan dominicana como la frase de este festival que es, estamos en cine, continuamos. Festival de Cine Global Dominicano